¿Dónde está? ¿Qué haces aquí, Prudencio? Consuelo, he dicho dónde está. ¿Quién? No se haga la tonta. Dígale a Julieta que salga inmediatamente o de lo contrario entraría por ella. Yo no sé por qué vienes a buscarla a esta casa. ¡No más mentiras! ¡Basta ya! No te miento. Sé perfectamente que ha regresado a este pueblo. Y que se guarece en esta casa. Así que dígale a Julieta que quiero hablar con ella. Soy su marido y estoy en mi derecho. Sé muy bien quién eres. En cuanto al derecho que tengas a entrar... Consuelo, su nieta, no me ha dejado tu alternativa. Mira, vete. Te lo pido, por favor, y trata de tranquilizarte. No pienso moverme de aquí hasta que la vea, Consuelo. Estoy teniendo demasiada paciencia, Prudencio. Habré de ir a buscar a la Guardia Civil. Consuelo, no me hagas reír. Pero vaya si usted quiere. Veamos a ver de qué parte se pone la justicia. También me la puedo llevar a rastras a su nieta. Sabe que puedo hacerlo. Déjenos, abuela. Julieta, mi niña. Por favor. Prudencio y yo tenemos que hablar. Estaré dentro por si me necesitas. Aquí me tienes. ¿Qué quieres? Eres tan estúpida que pensaste que una carta bastaría. Que ese papel me aplacaría. ¿Qué quieres?